Es impresionante lo que estamos viviendo, es un sueño realizado. Venimos hace muchos años empujando este carro, ¿no es cierto? Que ahora lo podemos llamar como, ya no más un Fitito 600 que estaba con el motor quemado, ahora un Porsche que sale al 100% y así de esa forma estamos con ganas de dar lo mejor y que la gente que vino a apoyarnos, a vernos, ¿cierto? Que vean que a futuro hay un gran plantel. Bueno, ¿y cómo arrancaste vos en lo particular o hace cuánto que están, digamos, con este equipo, digamos, luchando por este sueño que era poder participar en una liga como esta y que ahora se le cumplió? Hace nueve años empezamos con este sueño, empezamos con Sergio Villalba empujando, después se sumaron Esteban Galarza, Mario Ríos, Seba Boarín y ahora los chicos, pero vienen hace muchos años y es todo un logro y agradeciendo siempre al Ministerio, a las personas que nos están apoyando, ¿no es cierto? A ustedes que hacen las propaganda, que nos están ayudando muchísimo, decimos a que si no fuera por ustedes también, creo que los magos no existirían, no conocería a nadie, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿cómo imaginás el partido? ¿Qué saben del rival? ¿Cuál va a ser, digamos, la idea? ¿Cuál es la táctica que tienen ustedes como equipo? Y la táctica sería ganar. No, es jugar tranquilo, hacer lo que venimos entrenando, es un equipo duro, es un equipo bien formado, un equipo que te sabe lo que quieres, vienen a jugar, vienen por los puntos, pero va a ser difícil que se lleven de misiones sin que nosotros peleemos, ¿no es cierto? Pero es un gran equipo ese. Bueno, ¿y cómo están, digamos, ustedes como grupo, digamos, ya conformados con mucha fuerza, digamos, tratando para qué en este torneo, ya que la primera participación, pero para dar pelea, ¿hay ilusiones de eso también? Sí, yo sé que los misioneros por ahí nos caracterizamos de sangre, ¿no es cierto? Y hay un alma impresionante, un espíritu, una fuerza sobrenatural que viene de Dios, ¿no es cierto?, que nos da, y los chicos, el humano, están cada vez día a día más fuerte, y eso hace que el equipo sea consistente, ¿no es cierto?, y no solamente los jugadores, sino el técnico, el llamador, hay un cuerpo técnico y un equipo, se puede decir así, un equipo, en simples palabras. Bueno, la última y para el sete, porque ya va a empezar el partido, por ahí para contarle a la gente, ¿qué diferencia hay en ver un partido, digamos, para ciego, digamos, que con uno tradicional, más allá de las diferencias lógicas, pero la emoción y, digamos, las ganas, el entusiasmo, ya tanto sea de los jugadores como de los hinchas, supongo que la misma, porque el fútbol es una pasión en cualquier forma de juego, digamos. Sí, 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 es una pasión inexplicable, pero la diferencia que hay es ver personas que sin ver, salen a la cancha a demostrar lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, que creyendo, decir, bueno, sí lo puedo y lo hacer, y de ahí, plamáslo en la cancha, llevándolo, escuchando, aprendiendo, comunicándonos, y si pueden las personas venir hoy, sería buenísimo, porque van a ver unos partidos espectaculares, es distinto jugar sin ver que bien. No, 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 no. No, 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 no. La verdad que sí, es un ejemplo que día a día va contagiando a todos. Yo recuerdo cuando colaboraba con Oven, que era vicegobernador, en aquel momento había una coordinación de deportes, y empezamos con este sueño del equipo misionero de fútbol de ciegos. En aquel momento trajimos un amistoso de Los Magos, y formamos un pequeño equipo misionero, y bueno, de ahí nace, y hoy, pasados los años, ya con el Ministerio funcionando, uno ve a este equipo que se llenó de jugadores que dan ejemplo a todos nosotros. Son, la verdad, personas que motivan a poder seguir día a día a todos, porque con la discapacidad que tienen están encontrando en el fútbol un camino, una enseñanza de vida, fuerzas, energía para arrancar todos los días, y bueno, lo que yo siempre le digo a ellos, tienen que seguir por este camino, porque son el ejemplo de muchos otros que se van a seguir animando. ¿Esto puede ser un puntapié o también un ejemplo, como decíamos recién, para que también en otras disciplinas se puedan armar grandes grupos o equipos de la provincia de Misiones, para gente que tenga por ahí dificultades? Si les gusta otro deporte, hacerlo también, porque los magos lo están demostrando. Sí, es así, la verdad que nosotros tenemos un compromiso muy grande con el deporte adaptado, hace poquitos días dejamos ya habilitado también un sector de baños para discapacidad, este compromiso que tiene la provincia de armar este equipo, que lo hace con entrenadores de la provincia, con un acuerdo con el centro del Ciego para poder seguir trayendo a los chicos del centro a que aprendan, que vean que está esto, que lo pueden disfrutar a esto, que pueden acceder a esto, y bueno, obviamente uno siempre trata de que la mayoría de los deportes puedan tener su deporte adaptado, muy pronto vamos a tener clases de tenis gratuita también aquí, de tenis adaptado, con el profesor Frietz, así que bueno, seguimos trabajando en la inclusión del deporte, que para nosotros es algo sumamente importante dentro de nuestra gestión. ¿No?